Opción.mx presenta En nuestro país el total del volumen de agua que se utiliza se hace de la siguiente manera. El 4% se dedica a la industria, el 4.9% para generar electricidad, el 14.5% para abastecer los usos domésticos y el 76.6% para usos agrícolas. Sin duda hay una gran desproporción en el uso y esta situación es insostenible. Por ello hemos promovido que en la ley general de aguas se pueda establecer mecanismos para que se pueda hacer una gestión más sustentable. En esas proporciones se podría pensar que enviar volúmenes de agua de uso agrícola a los centros urbanos para atender la escasez sería lo más lógico. Sin embargo el costo social, económico y sobre todo el costo ambiental de llevar agua de una cuenca a otra es muy alto y es insostenible. Entonces qué podemos hacer los ciudadanos para ir resolviendo este problema. Como ya no se puede ofertar más agua entonces requerimos optimizar su uso, ser más responsables y muy cuidadosos. El gobierno por su parte debe establecer una política de recuperación de volúmenes que se desperdician por fugas en la red pública y los ciudadanos por nuestra cuenta debemos reducir la sobredemanda a partir de la utilización de ecotecnología. Como cuáles regaderas de bajo consumo, dispositivos de captación y el aprovechamiento del agua de lluvia, tratamiento y reuso de aguas grises o jabonosas, cambiar los sapos de WC que sean más eficientes para evitar las pérdidas, WC de bajo consumo en lugar de 20 de 6 litros, migitorios secos, entre otras alternativas. Con el uso de ecotecnologías podemos reducir entre 40 y 50% y si además cambiamos nuestros hábitos como es acortar la ducha en menos minutos, capturar el agua fría, darle mantenimiento a los flotadores y a los empaques, entre otras cosas, podríamos reducir entre el 15 y el 20%. Es decir, la combinación de nuevas prácticas y el uso de dispositivos más eficientes nos permitirían reducir hasta en dos terceras partes el volumen de agua que habitualmente utilizamos. Además, obviamente podríamos reducir el pago de los derechos por el suministro y con ello tener ahorros de dinero en forma significativa. Tenemos ya poco tiempo para que adoptemos estas medidas, por eso los invito a ponerlas en práctica, aquí y ahora. Me despido de ustedes, amigas y amigos de Opción.mx, exhortándolos a seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la prevención frente al COVID. Soy Daniel Salazar y nos vemos en la próxima.